La jueza Daniela Camacho suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria en contra de Rafael C. y otras personas por presunta asociación ilícita y secuestro a Fernando Valda. Por su parte, la activista Valda aseguró que supuestos veedores estaban infiltrados en la audiencia. Que tuvo acceso a una justicia eficaz y que nosotros, desde nuestra posición de víctimas, hemos perdonado a quienes nos vejaron, me secuestraron y me intentaron asesinar. Nosotros ya nos perdonamos. Ahora lo que queremos es que la justicia en el Ecuador cambie para bien. Que todos los ciudadanos ecuatorianos podamos sentir que no importa si estás en el poder o no, puedes tener un proceso judicial justo. Por eso hemos solicitado que se suspenda y se difiera la fecha de la audiencia. Con respecto a la presencia el día de hoy de los supuestos veedores internacionales, al principio yo creí que eran veedores. Ya luego me di cuenta que eran empleados de Rafael Correa. Porque me acerqué a ellos, al final de la audiencia, a darles la bienvenida a nuestro país. Me acerqué a ellos a decirles que por parte de nosotros, la víctima, pueden tener acceso a todo lo que necesiten. Se trata de un abogado de Bélgica, de Rafael C., quien en la audiencia estaba fungiendo como veedor internacional. Fernando Valda también se refirió a algunos incidentes del día de hoy. Estos señores que vienen parcializados porque son pagados por Correa, solo van a ver y a escuchar lo que a Correa le conviene. Ustedes que estuvieron en la audiencia, vieron cuando la jueza Daniela Camacho dijo claramente, amparada en la ley de la República, que no va a permitir que nadie ofenda a otra de las partes. Sin embargo, en su exposición, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, inició desconociendo la legitimidad del señor Fiscal General de la Nación. Lo cual intenta poner en duda un proceso judicial. Entonces se tenía que haber cumplido lo que dijo la jueza Camacho, que expulsaría de la sala a quien incumpla esta norma y esta disposición. Por eso me paré enérgicamente a reclamar para que se expulse a este abogado que incumplió lo que se había establecido al inicio de la audiencia. Y es así como yo reclamo mis derechos, levantando la voz. Desde su cuenta de Twitter, Rafael C. aseguró que la suspensión de la audiencia lo beneficiaba, mientras que la Fiscalía precisó que está trabajando para buscar todos los elementos de convicción que permitan la sustentación de la causa. Para la cadena Ecotel, desde Quito, reportó Ivanova Jaramillo.